¿Cuál es lo que están pidiendo, qué están reclamando? ¿Qué es lo que están deseando para el pueblo? Para el pueblo de Cuba nosotros lo deseamos todo el bien, que se merece, por todos los sacrificios que le hacen para salir adelante y la ayuda humanitaria que le ofrecemos a todos los demás países, sin ningún tipo de interés y lo ayudamos en todo lo que sea posible. ¿Por qué has venido hoy aquí? Por mi propio interés para defender los principios que nosotros tenemos en nuestro poder del tonal y la conquista que hemos logrado nosotros durante todos estos años de revolución. ¿Su nombre? Jordán Díaz-Nandes.